Y Miquito echó al agua a Ariel En este momento estamos viendo a Miquito con todo su pardía Saluda a Miquito con tus amigos, saluda, saluda Jesús se va alegre, está emocionado porque le han dado su pulsera Jesús, hijo de David, ten compasión de mí O si no, llamo a los pariseos para que te apedreen y voten los mercaderes Adiós, ¿qué te sientas a ser sepultado y luego te vas a dejar acá? Jajaja 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 tiene cinco o seis años, lo dejó, se bota y pasa una cuatrimota por atrás. Jesús Chávez, te quiero decir una disculpa a ti, Angela Llanos, quinto EF del INEI, pero la pulsera blanca no sé de dónde yo lo sacó, había dos germas que estaban paseando por ahí, eran su prima de Augusto, pero Augusto no la reconocía, y estábamos ahí tomando gaseosa, y mi causa acá, Jesús Chávez, me dijo, oh, Daniel, te apuesto que le saco una pulsera a la chibola, saquen sus conclusiones, y mi pregunta que decimos, el ciego va a cobrar impuesto, dile, el ciego va a cobrar impuesto, porque saqueo va a expulsar a todos los mercaderes, pero muy pronto se lo devuelve, Angela no te va a terminar por la pulsera, solo por una broma, Jesús, que haces? no te tire, 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 no, Daniel, tienes que cantar en diciembre la voz chancayate, Daniel, no, no, Daniel, no, Daniel, no te diré que te trae, fue como Moisés, como Moisés, mire, que rica fogata, la fuerza, eres idiota, jajaja, Jesús, hijo de David, una foto ahí, por favor, posame a la cámara, del fuego, señores, renacieron, de aquí de aquí, ¡Van a renacer del fuego!